Trachemis escripta escripta, tortuga de orellas grogas La tortuga d'orellas grogas, o Trachemis escripta escripta, és una tortuga semi-aquàtica, originària del sud-est dels Estats Units, des de Florida al sud-est de Virginia. Viu habitualment en aigües poc profundes, pantans, aiguamolls, etc. Els mascles mesuren entre 13 i 20 centímetres, les femelles entre 20 i 33 centímetres. La cuirassa és de color fos, del marró al negre, mentre que la pell és un verd oliva amb taques grogas al coll i les potes. S'aparellen durant la primavera, estiu i tardor, i ho fan dins de l'aigua, però han de pondre els ous amb terra ferma, i posen entre 6 i 10 ous incubats entre 2 i 3 mesos. Quan neixen, són carnívoros alimentant-se d'insectes, aranyes, frutatges, capgrossos, peixos i carronya. Però aquesta dieta va canviant cap a una dieta vegetariana a mesura que van envellint. Poden arribar a viure 30 anys en llibertat i fins a 40 en captivitat. Fins demà! La tortuga de orejas amarillas, o Traquemis scripta scripta, es una tortuga semiacuática, originaria del sudeste de Estados Unidos, desde Florida al sudeste de Virginia. La tortuga de orejas Vive habitualmente en aguas poco profundas, pantanos, humedales, etc. Los machos miden entre 13 y 20 cm, las hembras entre 30 y 20 cm. La coraza es de color oscuro, del marrón al negro, mientras que la piel es de un verde oliva con manchas amarillas en el cuello y las patas. Se aparean durante la primavera, verano y otoño, y lo hacen dentro del agua, pero deben poner los huevos en tierra firme, y ponen entre 6 y 10 huevos, incubados entre 2 y 3. Al nacer son carnívoras, alimentándose de insectos, arañas, crustáceos, renacuajos, peces y carroña. Pero esta dieta va cambiando hacia una dieta vegetariana a medida que envejecen. Pueden llegar a vivir 30 años en libertad, y hasta 40 en cautividad. Sincronización Andrea Oroz ¡Gracias! 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 ¡Vamos a hacer un trozo! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.